... Buenas noches y bienvenidos. Esta mañana se ha firmado en el Museo Felipe Orlando la renovación del convenio de efesión de la colección de la familia Conin en un acto que ha contado con la presencia de Víctor Navas y Edna Frost-Conin. Beatriz Olmedo y Salvador Rodríguez han ofrecido una rueda de prensa en Alcaldía para anunciar el comienzo de las actuaciones del plan de choque de limpieza aprobado por Demanda Ciudadana a través de los presupuestos participativos. Y el nuevo ciclo de talleres de yoga que viene impartiendo la Asociación Cultural de Yoga Sabasana ha sido presentado por la Delegada de Cultura y por la monitora de dichas sesiones de yoga que ayudan al equilibrio personal, la salud y la armonía. El Museo Felipe Orlando es uno de los muchos tesoros de Benalmádena Pueblo con una colección precolombina de gran valor. Una parte de la misma fue cedida por los Conin, una familia australiana que residía en la Costa del Sol. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha mantenido un encuentro esta mañana en el Museo Felipe Orlando donde se había citado con miembros de la familia Conin, propietaria de parte de la colección expuesta para renovar el convenio de cesión. Una vez realizada la firma, han mantenido un breve encuentro con una agradable charla y un tour por el museo tras el cual han atendido a los medios. Bueno, mucha gente viene a Benalmádena y ve el Museo de Felipe Orlando y sale bastante sorprendida del arte precolombino que se encuentra dentro del museo, de las piezas, de la colección que albergamos aquí en Benalmádena. Todo ello cortesía de Felipe Orlando en su día, que mantiene el Ayuntamiento de Benalmádena, pero sobre todo también cortesía de la familia Naconian Front, que hoy están aquí en Benalmádena porque gran parte de esa colección de arte precolombino, de utensilios, silbatos, cuencos, todo tipo de cerámica, ropa, pues es cedida gracias a las familias que, como he dicho, cada cuatro años renovamos ese convenio de colaboración que tenemos. Yo desde aquí le he comentado que es verdad que cuando vienen los alumnos de los distintos colegios les encanta ver la colección, que se hacen muchas actividades culturales y pedagógicas para enseñar cómo las civilizaciones incas, mayas, sobre todo las precolombinas, eran capaces de vivir con los medios que daban la naturaleza y desde aquí invitar a todos los vecinos y vecinas que aún no conozcan el Museo Precolombino a que vengan, los disfruten y aprendan un poco de la cultura de otros lugares del mundo que tenemos aquí en Benalmádena. Así que muchas gracias en nombre de todo el pueblo de Benalmádena y esta es tu casa, ya lo sabes. Tras los agradecimientos en Abbas ha intervenido Edna Frost Conin, propietaria de la colección que se ha mostrado muy contenta con el destino de las piezas que comenzaron a juntar sus padres en Perú y que también cuenta con piezas adquiridas por ella y su marido. Además nos habló sobre los orígenes de la misma y la conexión de su familia con la Costa del Sol. En el Perú, mi madre, más que nadie, estaba muy interesada. En el tiempo cuando todavía no era importante ni interesado, vinieron los indios que lo habían sacado y lo vendieron. Mis padres vivían en Campo Mijas, construyeron su casa de ella, estaban muy felices. Conocieron a don Felipe y a María Carmen y a Marina. y surgió la idea, ¿no? Sí, surgió la idea y un bond, ¿cómo se dice? Lafa. Conexión bien fuerte entre ellos. Y después Miguel y yo también vinimos y eso siguió. Para nosotros es siempre un gran placer venir aquí y ver la colección que han tratado con tanto cariño y está buenísima como lo han presentado y da tanto orgullo y placer de verlo mostrado y que la gente puede gozar de verlo en vez que está embalado en un cuarto. Mi esposo Miguel y yo también hemos juntado algunas cosas en viajes en el Perú que uno reconoce. ¡Ay, mira eso! ¿Recuerdas cómo lo conseguimos? ¡Ay, y eso! ¡Qué bonito lo han puesto! Y especialmente la que está así y está pintado abajo que no se puede ver. Lo montaron encima del espejo. ¡Fantástico! Hicieron un trabajo tan bueno. Da gusto de dejarlo, da gusto de verlo, da gusto saber que está en buenas manos y que mucha gente lo goza. El Museo Precolombino asegura así otros cuatro años esta vital parte de su colección para seguir atrayendo a turistas y vecinos a sus salas para disfrutar de un viaje al pasado a través de sus vitrinas. Los presupuestos participativos han proporcionado más voz a los ciudadanos de Benalmádena permitiendo elegir los proyectos de los que se usa el dinero público y el plan de choque de limpieza fue uno de los proyectos con más apoyo y ahora comienza su ejecución. Benalmádena es un municipio con tres núcleos urbanos y muchas urbanizaciones que además ve cómo su población se triplica en los meses de verano. Esta situación complica las tareas de limpieza que con un personal reducido deben hacer frente a un aumento considerable en la carga de trabajo lo que provoca que a veces determinadas zonas del municipio queden desatendidas ante la falta de medios. El plan de choque de limpieza viene a solucionar este problema. Consiste en una actuación integral en zonas de los tres núcleos realizando trabajos de limpieza especialmente en lugares donde las actuaciones son menos frecuentes. Desde Servicio Operativo se presentó un proyecto de plan de choque de limpieza que los propios vecinos en abril pudisteis votar y salió uno de los más votados. Desde ayer comenzaron ya los trabajadores del plan de choque de limpieza a ejecutar todas estas actividades que los propios vecinos de Benalmádena han votado. Simplemente hemos ejecutado la petición de los propios ciudadanos benalmadenses. Recordar además que se dijo desde este equipo de gobierno que se iba a hacer todo lo posible para aumentar el empleo y aumentar las rotaciones de las bolsas de operarios y de conductores. Debo de decir muy felizmente que está al 100% ahora mismo la bolsa de operarios están todos trabajando en Servicio Operativo. Por lo tanto tanto en el refuerzo de verano como ahora con el plan de choque estamos dando una estabilidad a esos trabajadores que anteriormente habían estado trabajando en legislatura anteriores solo unos meses unos meses de refuerzo. Podemos decir muy orgullosamente que el año pasado fue la primera vez que se les renovó y que este año han estado trabajando tanto en el refuerzo de verano como ahora con el plan de choque además también los conductores puesto que desde Servicio Operativo se ha reforzado la maquinaria existente evidentemente hace falta más conductores y mientras se regulariza la situación de poder convocar vacantes que sería por supuesto lo ideal pero lo sabemos que la ley de presupuestos nos lo restringe y está poniéndonos muy difícil a los ayuntamientos se ha contratado a conductores ahora mismo a seis y había gente que ni siquiera nunca había trabajado en el ayuntamiento por lo tanto podemos decir mi compañero y yo que en el tema del empleo en el tema de los trabajadores de la bolsa que además siempre agradeceremos sus servicios estamos muy contentos porque tenemos funcionando a muchos profesionales dentro del servicio operativo que estoy segura de que estos cuatro meses van a estar al pie del cañón y a 100% Se están realizando labores de baldeo de calles limpieza con barredoras y vehículos de agua a presión desbroce de hierbas y matojos así como limpieza viaria en total se ha contratado a 12 operarios de limpieza y seis conductores y la ejecución del proyecto durará cuatro meses cabe destacar que el 100% de los integrantes de la bolsa de empleo de servicios operativos han conseguido trabajar con el ayuntamiento este año quisiera empezar como concejal de servicios operativos felicitando una vez más porque no es la primera vez que lo hago a la concejala de empleo mi compañera Beatriz porque para nosotros ya lo dijimos era fundamental el tema de personal hoy se cumple un hito que es muy importante a veces se pasa por puntillas cuando se hacen las cosas pero en este ayuntamiento es la primera vez que se le ha dado a los vecinos la oportunidad de participar y que ellos digan que es lo que quieren que hagamos con una parte de dinero realmente pequeña porque es el primer año pero hoy se ha hecho ya realidad hoy ya tenemos gracias al buen trabajo que ha realizado la concejala con su equipo técnico tenemos 18 trabajadores trabajando en los servicios operativos vamos a intensificar lo que es el bardeo vamos a empezar la semana que viene en las zonas del centro con una máquina de vapor de agua caliente para quitar el tema de los chicles vamos a meternos en todas las barriadas de una manera mucho más intensiva yo te convencio y estoy seguro de que se va a ver resultado porque como bien comentaba la concejala estamos hablando de profesionales es muy importante estamos tirando de una bolsa donde hay gente que viene muchos años trabajando con nosotros que saben cuál es su trabajo y yo te aseguro que el resultado va a ser óptimo hemos invertido casi 2 millones de euros entre material y maquinaria ahora se cierra el círculo porque vamos a poder tener la maquinaria en la calle y se va a abrir en el caso de las barredoras a casi duplicar las barredoras que vamos a tener en la calle agradecer el trabajo a la concejala a los técnicos y aprovechar la oportunidad que me da el medio para decir a los vecinos que también es fundamental que colaboren que si el municipio queremos que tenga una situación óptima su participación es fundamental el civismo es elemental y también lo estamos consiguiendo ya se ven detalles de muchos ciudadanos y ciudadanas cuando van con los perros que recogen los incrementos así que un día muy importante para los servicios operativos y gracias a todos los que han colaborado de una manera directa o indirecta Han sido presentados los nuevos talleres que se impartirán desde la asociación Shavasana y que contarán con 30 plazas disponibles para usuarios de bienestar social esta asociación lleva 40 años ofreciendo sus cursos para mejorar el bienestar físico y emocional a través del yoga la meditación y la danza La concejala de cultura Elena Galán ha presentado el inicio de la actividad de los cursos y talleres de la asociación cultural de yoga Shavasana en el centro cultural Manuel Estepa junto a la presidenta del colectivo Isabel Torrico la asociación vuelve a ofertar 30 plazas gratuitas para usuarios de bienestar social tanto como para usuarias del área de igualdad Como todos los años desde la delegación de igualdad y de asuntos sociales hay un número de personas en total 30 que reciben subvención para poder realizar la actividad de yoga en nuestro municipio Estamos convencidos de que todo este número de personas que de ambas delegaciones se dan los nombres reciben una ayuda importantísima para poder continuar con su vida y sobre todo para encontrar muchas veces tranquilidad y encontrar motivo para seguir realizando actividades en el día a día Meditaciones danzas mandalas relax y bienestar físico y mental para todas las edades Isabel Torrico presidenta de Sabasana ha comentado que a través de estas actividades se aporta bienestar tanto a niños como a adultos Hacemos diferentes clases de yoga tenemos clases de jata yoga tenemos clases de yoga mental tenemos meditaciones mandalas danzas trabajamos tanto con niños como adultos como tercera edad intentamos en el mundo en que vivimos que la persona esté relajada que tenga un bienestar en cuerpo físico y mente así que invitamos todos que vengan a hacer yoga los horarios son muy diferentes estamos muy abiertos a lo que necesita cada ciudadano lo mismo podemos tener clase de mañana tarde y noche y trabajamos de los lunes a los jueves pues como alumna y como psicóloga recomiendo mucho las clases de yoga no solamente lo que son lo más conocido que es la asana que viene muy bien para el cuerpo físico estirarlo sino también para la mente que como psicóloga a mí personalmente también me ayuda mucho para afrontar las cosas del día a día y no sé sentirme mejor conmigo misma la cena de gala anual que celebra la asociación española contra el cáncer tendrá lugar en esta ocasión en torremolinos hablamos de la cuarta cena del mantón en memoria de imperio argentina el hotel pecespada acogerá este evento que contará como es habitual con actuaciones artísticas y sorteo de regalos imperio argentina fue una artista mítica que residió en veralmadena los últimos años de su vida y que tiene en nuestro municipio una avenida a su nombre en memoria de esta gran figura del cine y la canción que sigue en el recuerdo de todos se organiza la cena del mantón donde las mujeres lucen esta emblemática prenda dando elegancia a una ocasión tan especial que sirve para recaudar fondos destinados al mantenimiento de los muchos servicios que la asociación española contra el cáncer ofrece a los pacientes de cáncer y a sus familias esta cena de gala a beneficio de la asociación es un reclamo año a año porque va superándose con creces en la organización en los artistas los premios y por qué no decirlo también en la cantidad de invitados invitadas que acuden a ella esta vez va a ser en el hotel Pez Espada y se da el día 14 el viernes 14 de septiembre a partir de las 20.30 gran cantidad de firmas comerciales y de artistas aportan regalos para los asistentes que además disfrutarán mañana viernes día 14 en el hotel Pez Espada de Torremolinos actuaciones musicales a cargo de Cuarentuna Malacitana y de Hoffman como protagonistas de una gala presentada por Mariluz Aguilar Galindo pintores de renombre como Antonio Montiel y Rafael Lievana han cedido obras para el sorteo entre cuyos regalos se pueden destacar un magnífico mantón creación de la firma Flamenca Gómez lo importante es la recaudación que será destinada al mantenimiento de nuestra sede sede donde atendemos a pacientes de cáncer de Benalmádena y Torremolinos aquí prestamos una serie de servicios como son atención psicológica apoyo social fisioterapeuta contamos con un fisioterapeuta y todos los servicios que nos pueden demandar el paciente de cáncer desde el inicio de la enfermedad hasta su curación también quiero hacer hincapié en que este año nuestro premio reconocimiento por ti se lo vamos a otorgar al ayuntamiento de Torremolinos por ti significa que por ti investigamos por ti hacemos campañas de prevención y por ti cuidamos al paciente de cáncer y a su familia como organizador del evento Fernando Aiza anima a todos los socios y simpatizantes de la AECC a asistir a esta cita tenemos unos artistas maravillosos tenemos en el cóctel a la cuarentuna y luego al gran artista Hotman las mujeres irán con maravillosos mantones de Manila no se lo pueden perder estoy muy feliz porque este año hemos superado todas las expectativas llevamos casi 300 invitados no podéis faltar os espero muchas gracias por colaborar en la asociación española contra el cal este mediodía Benalmádena Pueblo ha recibido la visita del presidente provincial del partido popular Elías Bendodo que ha mantenido un encuentro y un paseo con sus compañeros de siglas en el entorno del parque de los limones expresando su apoyo al candidato a la alcaldía Juan Antonio Lara prácticamente la totalidad de las caras conocidas del partido popular en Benalmádena han estado presentes durante este encuentro entre Bendodo y Lara que ha consistido en un paseo informal y una charla entre camaradas de partido en el entorno de los jardines del Muro el parque de los limones y la calle San Miguel Benalmádena para nosotros estos años ha sido una prioridad pese a que la agilidad del ayuntamiento en su gestión ha sido muy lenta en muchísimos proyectos pero estoy convencido de que el futuro de Benalmádena va a pintar muchísimo mejor a partir de ahora a partir de las próximas elecciones municipales porque al final si se ha demostrado algo en esta ciudad con el pacto de los que perdieron es que eso no fueron nunca nunca a buen puerto hasta cinco partidos se llegaron a unir para que no gobernara el que ganó las elecciones que fue el Partido Popular y no han sido capaces de ponerse de acuerdo prácticamente en nada por tanto el voto útil y el voto que yo creo que va a hacer que Benalmádena vuelva a sonar fuerte y no esté estancada como está ahora es el voto del Partido Popular y Juan Antonio Lara como próximo alcalde todo el respaldo de la dirección provincial y de la dirección regional del partido evidentemente de la dirección nacional y bueno las cosas con el Partido Popular se pueden hacer un poco mejor y se hacen mejor por poner un ejemplo y hoy venimos a denunciar también eso fue un gobierno del Partido Popular que se comprometió a una de las prioridades que tiene Benalmádena que es la solución al acceso a la autovía en el punto 222 nosotros iniciamos ese proyecto iniciamos esa obra incluso en los últimos meses del gobierno del Partido Popular anunciamos el recortar los plazos para que se pueda abrir cuanto antes el acceso 222 de Benalmádena hoy tenemos que criticar y denunciar que desde que gobierna el Partido Socialista en España y Pedro Sánchez esas obras están paradas a las críticas de Elías Bendodo al pentapartito de los socialistas y a la mala gestión en el desvío 222 se ha unido Juan Antonio Lara que confía en un cambio de rumbo del municipio a partir de mayo de 2019 sobre todo es un placer que el presidente del Partido Popular esté con nosotros apoyando a la candidatura de Benalmádena en su conjunto y sobre todo para nosotros un placer un honor y que vea de primera mano todas las necesidades que aquí hay en Benalmádena que no son pocas sobre todo esa inoperancia de un pentapartito el cual se ve día a día la gestión que está haciendo el día a día lo que te marca de que estas personas no están haciendo las cosas como se deben hacer y sobre todo esa visión de futuro esa visión de futuro que nosotros llevamos como Partido Popular de cara a las próximas elecciones a mayo del año 2019 con esas iniciativas con esos proyectos con esas propuestas que todas parten de nuestros vecinos que son la mayoría son la mayoría que esos vecinos necesitan quieren y nos demandan y que no se la ha escuchado de aquí para atrás y que estoy seguro que nosotros a partir de mayo del año 2019 vamos a poner el impulso vamos a potenciar y vamos a estar con el día a día y con nuestros vecinos no es la primera vez que el presidente provincial de los populares acompaña a Juan Antonio Lara ya que ha girado visita a Benalmádena en distintas ocasiones en la de hoy no solo ha venido a respaldar al candidato a la alcaldía sino a conocer y plantear iniciativas tanto desde el seno del Partido Popular como desde Diputación Es ahora momento de repasar lo más destacado del día Renovada la cesión de la colección del Museo Felipe Orlando Benalmádena brilla con el plan de choque de limpieza Comienza las actividades de yoga de la Asociación Shavasana Cielos nubosos tendiendo a cubiertos con chubascos y tormentas localmente fuertes temperaturas en descenso y vientos variables flojos tendiendo a componente este la temperatura máxima prevista es de 28 grados y la mínima de 22 de la temperatura máxima y la mejora哪裡 de la temperaturaού todo этом pasa aquí nos va a ir mant CN Magica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.